Pueblo de mi propiedad Nada tienes que tener Pueblo de mi propiedad Porque yo te protegeré Aunque el mundo esté en tinieblas Consecuencia del pecado Pueblo de mi propiedad Yo por siempre tu luz seré Aunque caiga mil a tu diestra Y diez mil a tu izquierda Pueblo de mi propiedad Yo por siempre te sostendré Pues tu nombre está grabado En las palmas de mis manos Y por ti mi amor es eterno Y por ti yo doy mi vida Pueblo de mi propiedad Porque eres las niñas de mis ojos Si tú eres las niñas de mis ojos Pueblo de mi propiedad Pueblo de mi propiedad